¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de Planto Bueno, el día de hoy vamos a hacer un review de la Dynamo 200 cilindros cúbicos Y el día de hoy está un suscriptor con nosotros Se puso de acuerdo para que hiciamos el review de su moto Si alguien está interesado también en que le hagamos el review de su moto Pues déjenlo en la parte de abajo en los comentarios para que se haga Y acá está nuestro amigo Alexis Ahí está Alexis, ya está él desde cuando nos siguen lo que es Facebook en nuestra página Y bueno, gracias a él ahorita vamos a hacer el review de esta moto Y bueno, espero les guste ¡Suscríbete al canal! 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 izquierdo y del lado derecho lo que es las luces altas pero creo que debe estar encendida para que emprenda prenda lo que es el país a ver un tipo led lo que son los intermitentes y el foco creo que el foco fue añadido porque no creo que traiga ese otra y a este poco bueno que podemos ver que le añadió lo que son estos focos de la parte de abajo y pues se ve muy padre ahora vamos a hacerlo más de lejos pues si está muy padre vamos a ver cuánto es la distancia ahí son las luces bajas con datos ahí son las bajas y las luces altas se nota bastante la diferencia hasta donde llega es todo este tipo de potencia de potencia de luz vamos a pagar la motor que nos sacamos la gasolina como has visto tuvo esta moto en tipo 200 hay muchos que preguntan esta moto y es muy buena o es este pues económica tú qué opinas de este tiempo que la hacen esta moto bueno yo llevo con esta moto a mi me ha tocado tener moto japonesas en china y créeme que es lo mismo yo creo que depende mucho del cuidado que le tengas a tu moto todos tus servicios en forma esta moto es algo económica me está dando de 25 a 30 kilómetros por litro dependiendo el tipo de manejo muy buena suspensión es bien me gustó lo de los dos frenos de disco y pues en dinamo hay buenas posibilidades para obtener una moto entonces éste se me facilitó y ya con su cuidado de vida y todo pues aquí anda bueno pues ahí tenemos como pueden ver aquí ahí tenemos las palabras del dueño de la dinamo speed five 200 cilindros cúbicos y pues está bueno el tipo es tipo naked la verdad es un tipo naked y bueno yo creo que ya me familiarice en lo que es el tipo naked porque ya ves que antes era la tipo este encadenado tipo deportivas pero igual está muy padre lo que es en tipo naked me han gustado este tipo de motos y se me hace bonita la moto a pesar de lo que es el tanque como les digo parece como si fuera el tanque de la yamaha pero no es es la dinamo 200 cilindros cúbicos vamos a ver lo que es el stop ahorita con encenderla es esto está muy pequeño siempre siempre ha tocado algunos estos muy grandes pero está muy pequeño pero yo creo que tienen la mayor visibilidad para que estén las noches igual los intermitentes pues está muy están porque son tipo led igual el stop está muy padre ese tipo de aspecto el escape que tenemos acá viene cubierto y en la parte de abajo trae lo que es un silenciador ese silenciador es es para que no suene muy fea la moto y bueno esto hace de que la moto corra menos porque porque esta moto lo que hace al momento de ahora sí que meter las velocidades retiene lo que es la fuerza pero eso hace para que no se desgaste lo que es el motor y no salga con mucha potencia en ese tipo de aspecto me parece muy bien el diseño igual para su copiloto si se quiere subir este es un protector y no se quema cualquier cosa un niño que se te acerque igual pues por ese tipo de aspecto me parece muy bien y en la parte de adelante trae una pechera muy pequeña pero igual para proteger lo que es el motor de todo lo que sea lodo acá está mire para que vean está muy padre la verdad está muy padre muy bonita me parece muy bien miren esta trae el tipo de agarre muy grande igual para el copiloto está muy bonita en la mera verdad está muy bonita para el para el copiloto para que se cual venga y se suba y pues padre no así que ni cómo se agarra bueno amigos vamos a ver lo que es el tipo de encendido pues es encendido eléctrico pero me dice aquí el compañero alex que hay que acelerarle un poquito por lo regular yo había yo visto que la moto nada más la plaza tantito por ejemplo la mía y ya queda encendido pero está como es como carburador ahora sí que hay que acelerarle tantito pues vamos a ver vamos a ver para que escuchen el cómo suena el que ahora sí que lo que les decía de el tipo de escape es igual se escucha muy padre no hace mucha bulla como el tipo de los tortilleros que viene no pues está muy despacio y todo estas luces como son de leds al momento de lo que es encender ahora sí que suena escuchen de todos modos ustedes digan si les gusta esta moto no les gustan como vieron hay muchas posibilidades en lo que es dinamo para sacar una ahora sí que una moto y hay varias hay varias motos no sólo está esta pero está muy bonita la verdad a mí me gustó está está padre y bueno pues vamos a ver algunas fichas técnicas y vamos a ver qué les parece para que ver si les gusta igual pueden adquirir una moto de estas que no se escuchan y como y 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 alex este algunas palabras que quieras decir para el canal o algún saludo no sé ahora sí que ahora sí que te dejo la lo que es la cámara para que tú digas no pues muchas gracias por aceptar la solicitud para hacer el review de la moto me parece un canal muy bueno yo les recomiendo que se suscriban síganlo este hay mucho talento acá en en chiapas y qué mejor que con motos esta moto es ahora sí que tipo naked está muy bonita a mí me encantó y bueno ahora sí que decirle de las palabras de alex pues muy muy padre y todo y bueno espero les haya gustado este vídeo no olviden de suscribirse dejar sus comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo y 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